Esto vino de repente a robarnos nuestra calma, a sembrar dolor y muerte y a dejar luto en el alma. Vino y ponernos sus reglas y a diseminar sus males, solo que llego a una tierra donde somos especiales. Lo estamos haciendo bien, como siempre como hermanos, y así vamos a vencer los pueblos dominicanos. Como el guardia policía, el médico, la enfermera, el de la panadería y el de la gasolinera, como aquel de la farmacia. El barbero es desolvado, el vendútero que pasa y el del supermercado. Rendirnos no es una opción y no vamos a perder, con la fe en nuestra nación lo estamos haciendo bien. Con la fe en nuestra nación lo estamos haciendo bien. El frutero, el artista, el deportista y el obrero, locutor y periodista, el del huella y el bombero. Con la fe en nuestra nación lo estamos haciendo bien. Como el músico, el cantante, el del banco y el hotel, profesores y estudiantes, el técnico y el del taller. Con la fe en nuestra nación lo estamos haciendo bien. Con guantes, con mascarillas, cumpliendo nuestro deber como una sola familia, lo estamos haciendo bien. Con la fe en nuestra nación lo estamos haciendo bien. Para frenar la ecatombe, para llenarnos de orgullo, el ego no tiene nombre, cada cual ponga el suyo. Con la fe en nuestra nación lo estamos haciendo bien. Con la fe en nuestra nación lo estamos haciendo bien. ¡Sí! En San Cristóbal y todo el país, juntos, venceremos.